Sebastián Vélez, gerente de mercadeo de la división de móviles de Samsung, nos acompaña acá en el Mobile World Congress para conocer un poco sobre los nuevos lanzamientos que tiene la compañía coreana para este evento, el Congreso Mundial de Móviles que se lleva en Barcelona. Uno es el Galaxy S6 y el otro el Galaxy S6 Edge. Este último tiene un atractivo principal y es que tiene los bordes redondeados, además de que es un teléfono muy poderoso, pero pues que sea el experto quien nos comente un poco cuáles son estos grandes atractivos que tiene este teléfono que están presentando ustedes en este evento. Bueno, estos dos nuevos teléfonos tienen tres características que los hacen diferentes al resto del mercado. La primera es un diseño, como pueden observar este es el Galaxy S6 Edge, que es totalmente curvo en los lados. es el primer teléfono totalmente elaborado en metal y vidrio desarrollado por Samsung. Y finalmente este diseño lo hace único dentro de la característica de Smartphones. Tiene otra característica que es carga rápida, conectando el teléfono tan solo cuatro minutos, que obtiene, perdón, diez minutos al cargador, obtiene hasta cuatro horas de trabajo en condiciones normales. Bueno, estos bordes redondeados tienen algún objetivo específico, ¿no? Obviamente es la parte de diseño, pero también tienen alguna utilidad dentro del teléfono, ¿cierto? Es que uno puede observar, cuando uno tiene el celular apagado, pueden salir notificaciones en el borde del teléfono. Adicionalmente empiezan a haber otras notificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos cinco contactos. A cada contacto se le ha asignado un color. Y cuando alguno de estos contactos me llama, inmediatamente el teléfono se pone, va a iluminar de acuerdo al color que he seleccionado en los contactos. Adicionalmente, las llamadas perdidas o notificaciones de mensajes también van a aparecer en la parte derecha del teléfono. Entonces, digamos que la pantalla no me la va a llenar con notificaciones, sino simplemente en el borde de la pantalla lo voy a poder hacer. Bueno, en cuanto a poder, tiene dos procesadores de cuatro núcleos, lo que lo hace un teléfono de ocho núcleos y tres gigabatres de RAM. Es un teléfono realmente potente para los que quieren realmente sacarle provecho a un teléfono inteligente de alta gama, ¿cierto? Sí, además va a venir, busque este teléfono, además de eso va a venir en tres capacidades. Va a venir en 32 gigas, 64 y 128. Vamos a traer los dos teléfonos, los dos modelos a Colombia, tanto el S6 como el S6 Edge. Y de acuerdo a las negociaciones que logremos con nuestros socios comerciales, veremos qué memorias traeremos a cada uno de los retailers o operadores. Y para el mercado colombiano, esperarlo a finales de abril, ¿cierto? A finales de abril está en Colombia el Samsung Galaxy S6. Muchas gracias.